Música Sin las abejas no habría vida, el medio ambiente se sustenta con el trabajo insustituible de la polinización de las abejas. Los especialistas en el área remarcaron que sin abejas no hay polinización y sin polinización no hay comida, no está garantizado la seguridad alimentaria. Sin embargo, aún con esta clara realidad, la desaparición y exterminación de las abejas en el mundo va creciendo. El avance de la industrialización o el uso de tóxicos son algunas de las causas y cada vez se reducen estos insectos en el planeta. Música En Santa Cruz, Bolivia, aproximadamente 400 colmenas de los apicultores se perdieron. No existe posibilidad de cosechar propóleo con la mortandad de abejas a orillas del río Grande y la provincia Ñuflo de Chávez, al sureste del municipio de San Julián. Era imposible, nadie podría creer que podrías trabajar. El escenario es complejo para los apicultores, sostuvo Nilo Padilla, experimentado apicultor desde hace un cuarto de siglo. Ahora es uno de los más afectados. Prácticamente en este lugar nos hemos quedado sin nada. En el terreno donde se produjo el desastre por la probable contaminación por algún insecticida, exige una investigación. Aunque está consciente que el daño es irreparable, las abejas murieron. Son unas 800 o 1000 hectáreas que están apegadas al río Grande donde desarrollamos la apicultura así por ese tiempo. Este es un apiario formado que tenía como objetivo hacer una prueba de producción de propóleo y estábamos tratando de desarrollar colmenas grandes para ese objetivo. Las colmenas estaban bien pobladas, pero vimos que empezaron a morir las abejas, cosa de que nos llamó mucho la atención. Había sucedido ya antes, hace un par de años, que sí fueron afectadas, pero no en la magnitud que ahora se puede ver. Ahora fue bastante triste ver ese día, que estábamos precisamente aquí trabajando, como las abejas empezaron a alterarse, empezaron a mostrar un comportamiento bastante raro. Daba la impresión de que estaban peleando, pero en realidad eran abejas que estaban muriendo y las abejas que llegaban de alguna parte infectadas no las dejaban entrar las otras abejas. Una avioneta que estaba fumigando en un tablón en maíz, que después fuimos a verificar el lugar y estaba a 4.8 kilómetros de este lugar. Cuando llegamos y vimos el impacto ya, las abejas que llegaban infectadas y morían, entonces supusimos que sería el problema ese de la avioneta. Para hoy, ya aproximadamente 15 días de ese impacto, vemos que muchas colmenas ya están totalmente abandonadas, no hay abejas y en algunos casos quedan algunas abejas. Vale aclarar que en este momento, en esta zona, se está desarrollando una floración muy importante, muy interesante en los alrededores de los apiarios, que hacían que las colmenas estén con bastante dinámica. Pero hoy la floración está ya sin abejas, no hay abejas para aprovechar esa situación. Si bien es grande el daño causado y demandará un tiempo reponer las colmenas, enfatiza Osvaldo Soruco, gerente de la Asociación Departamental de Apicultores de Santa Cruz, por el momento queda en cuarentena esta área de producción de multiplicación de abejas. Para tranquilidad, de repente, del consumidor de miel, es que este es un área bien definida en la cual nosotros normalmente utilizamos para la producción de materia viva, de multiplicación de colmenas, excepto algunos productores que están en una zona más alejada de bosque, como es el caso de Nilo Padilla. Y que las mieles de Adapicruz que se comercializan, bueno, vienen de la zona del Chaco, de la zona de los valles, del trópico húmedo y la Chiquitanía. Estas zonas no son afectadas, entonces, nuestro enfoque de trabajo es de producción ecológica y la miel que se comercializa y se provee de Adapicruz es de primera calidad. Por eso, todos los apiarios y la colmena que están en esta situación están en cuarentena. Nada sale de ahí, todo eso queda para que ellos lo evidencien. El sector apícola no cuenta con un seguro ante estos sucesos de gran magnitud, por lo que esperan se investigue en las instancias correspondientes para que asuman las acciones inmediatas. Es un impacto de la aplicación de agroquímicos no normada, que esto afecta a todos los productores. Todos los productores que puedan estar siempre buscando los ríos, que es donde las zonas que hay humedad y donde hay la posibilidad de tener bosque y hacer producción. Sin embargo, tiene un impacto igual que estando cerca de los cultivos, porque estamos viendo cuatro kilómetros de distancia donde hay cultivo, ha impactado tremendamente en este lugar. Y vamos a ver qué tipo de productos químicos son los que están impactando y estamos llevando muestras de abejas muertas que hemos recogido de las piqueras, de las colmenas. Y ahora nosotros vamos a sincronizar eso. El gerente de la línea apícola de la empresa boliviana de alimentos, Bernardino Hualpa, sostuvo que son 12 apicultores los afectados y se buscará los medios para apoyarlos, previo a la investigación que se va a iniciar con delegados del gobierno y el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud. Han realizado ya los estudios necesarios para establecer con exactitud qué provocó la muerte de las abejas. En el que vamos a determinar con un informe técnico la parte económica, del daño económico de más de 400 colmenas que se han perdido, por un lado. Y por otro lado, las causas por la muerte de las abejas. La cosecha del propóleo estaba previsto para este próximo mes de julio, posteriormente octubre y noviembre las siguientes cosechas. Sin embargo, todo quedó perdido, demandará tiempo y nuevas finanzas volver a tener las colmenas productivas. Yo soy uno que tengo que proveer núcleo. Los apicultores explicaron que en este caso, las abejas utilizan el polen y el néctar de las flores para su subsistencia y producir la miel. Uno de los motores principales explican los apicultores para la biodiversidad y la agricultura. Los apicultores explicaron que en este caso, las abejas utilizan el polen